hola chicas de youtube bienvenidas a mi canal este es un room tour de mi closet bueno de mi cuarto que aún lo estoy armando y pues así tengo las cositas voy a hacer un pequeño tour no soy experta en esto pero pues bueno es mi primer vídeo que hago así en este estilo ahí tengo una estantería con zapatos aquí tengo un maniquí que tengo que arreglarlo lo quiero pintar organizar y así tengo mi cuarto mi closer que lo tengo en proyecto y todavía no lo termino aquí tengo un cajoncito que hice en una manualidad y tengo un mueble que he restaurado yo misma y estos son unos percheritos para los collares que yo misma los hice este es reversible y se puede poner por el lado rojo también súper chulo que hice en una manualidad y pues así mismo tengo todo por el momento para no marearlas más pues las dejo espero que le gusten y que le den like y nada ya les enseñaré el final del vídeo cuando ya lo termine bye hasta luego y